feliz y bendecido día para ti bienvenido a esta rutina de 20 minutos donde pondremos a prueba todo nuestro cuerpo vamos a tener un calentamiento no vamos a repetir ningún ejercicio van a ser 40 segundos de trabajo y 20 segundos de descanso pero recuerda yo solo soy una referencia tu única competencia aquí eres tú mismo siempre escucha tu cuerpo tómate las pausas que consideres necesarias y siempre ten hidratación cerca de ti las dos condiciones para esta rutina que sonrías y que es lo mejor de ti que te esfuerces porque tenemos la maravillosa oportunidad de tener un nuevo día de superarnos a nosotros mismos este es un tiempo para ti vamos a escuchar música a disfrutar el entrenamiento si estás conmigo chócame esos cinco allí desde donde tú estés y vamos a empezar con nuestro calentamiento a mover esas piernas y al final rotar nuestro cuerpo manda fuerte esa pierna y rota tu cuerpo vamos vamos con nuestro segundo ejercicio a trabajar esa rotación de nuestras caderas sube la pierna rota y al final sube nuevamente y devuelve y vamos con la otra pierna vamos ahora fuerte a tocar abajo la pierna contraria con una mano y con la otra fuerte tú puedes no nos rendimos vamos ahora a calentar esa espalda fuerte como si alguien te agarrara con un gancho del centro de tu espalda y te empujara manteniendo tus brazos estirados todo el tiempo con nuestro calentamiento vamos a calentar ese pecho esos hombros y esos tríceps fuerte ya estamos muy cerca de terminar nuestro calentamiento vamos a terminar con esa tijera mirando que nuestras rodillas se sienta muy bien que todo se sienta estable y siempre apuntando hacia afuera si te duelen las rodillas o eres totalmente principiante te sugiero empezar por la variación baja hasta donde todo se sienta completamente bien calentamos con esa sentadilla que todo se sienta muy bien nuestra rodilla siempre apuntando hacia afuera y todo nuestro pie estable en el piso vamos si te duelen las rodillas o eres principiante baja hasta donde todo se sienta completamente bien recuerda que esto es un proceso y no hay por qué apresurar las cosas y terminamos entrando en calor con esa variación del jumping jack tan rápido como tú puedas vamos tres dos uno y perfecto hemos terminado nuestro calentamiento recuerda no vamos a repetir ningún ejercicio 40 segundos de trabajo 20 segundos de descanso y siempre vas a tener variaciones más sencillas y totalmente sin impacto en la parte derecha de la pantalla porque el ejercicio es para todos si nunca has entrenado conmigo te sugiero siempre empezar por esas variaciones recuerda que es un proceso no hay necesidad de acelerar las cosas y poco a poco vas a ir avanzando y progresando para esta rutina no vamos a necesitar ningún equipo salvo una colchoneta para algunos ejercicios así que no hay excusas vamos a comenzar con esa sentadilla tan profundo como se sienta bien y al final vamos a tocar allí el codo con la rodilla contraria fuerte tu puedes en la variación recuerda no es necesario que bajes profundo y poco a poco construye esa fuerza comenzamos mandame ese pulgar arriba desde donde quiera que estés y nos fuimos 40 segundos vamos vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar 3, 2, 1 1 y perfecto, vamos a poner a prueba ese tronco superior vamos a trabajar en tocar allí las rodillas con nuestras manos y fuerte movernos lateralmente si no sabes hacer este ejercicio empieza por la variación tocando con una rodilla a la vez y moviéndote al lado y tómate las pausas que consideres necesarias vamos esto es tú contra tú, con toda la actitud vamos y y y y y y y y perfecto lo tienes, ahora vamos a trabajar esos hombros, esos tríceps y ese pecho con esta variación de la flexión fuerte, tan profundo como puedas haciendo ese arco y en la variación no es necesario que hagas este movimiento, construye esa fuerza haciendo solo esta parte del movimiento tú puedes, 3, 2, 1, lo tienes y 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 fuerte y este ejercicio lo puedes hacer independientemente de tu nivel, vamos 5, 4, 3, 2, 1, fuerte, contrae atrás esa espalda. Vamos que vamos, notes lindas, ahora tenemos esta tijera totalmente desde el piso, vamos a trabajar con nuestra pierna derecha y al final vamos a contraer nuestro abdomen y en la variación no es necesario que llegues hasta el piso, sencillamente divide el movimiento y allí al final contrae tanto como puedas, 3, 2, 1, fuerte con nuestra pierna derecha, vamos. Perfecto, tú puedes con todo, vamos ahora a hacer el mismo movimiento pero esta vez con nuestra otra pierna, recuerda partir desde el piso, tu rodilla punta hacia afuera, todo se siente muy bien y recuerda en la variación no bajes profundos, tu rodilla estable y todo se siente perfecto, 3, 2, 1, vamos. Fuerte, fuerte que tú puedes dar mucho más de lo que imaginas, vamos ahora a trabajar en esa plancha lateral apoyados en nuestros codos, trabajamos esos oblicuos y al final contraemos la otra parte de nuestro abdomen y en la variación puedes apoyarte en tus rodillas para que tengas menos peso sobre ti, 3, 2, 1, fuerte, contrae ese abdomen y al final une tu codo con esa rodilla, vamos, lo tienes. No te rindas, no te rindas que yo sé que puedes dar mucho más, vamos a trabajar en el otro lado, recuerda apoyarte fuerte sobre ese codo, y al final contraer tu abdomen y en la variación apóyate sobre tus rodillas y solo haz esta parte del movimiento, aquí tu única competencia eres tú mismo y cada vez que hagas esta rutina mejora un poco más. Fuerte. 3, 2, 1, y perfecto, hemos llegado a la mitad de esta rutina, si lo deseas aquí te puedes tomar una pausa más larga, recupera, hidrátate y vuelve cuando estés listo para el siguiente ejercicio, si estás conmigo vamos a empezar con esa sentadilla, al final moviendo nuestro pie y en la variación baja tan profundo como puedas, 3, 2, 1, comenzamos. Perfecto, vamos con nuestro siguiente ejercicio a trabajar nuestro tonco superior, con esa caminata, con nuestras manos, le agregamos ese pequeño salto y esa flexión en la medida de lo posible, si no puedes hacer esta flexión, si no estás seguro de la técnica, haz esta variación agregando simplemente esa caminata y poco a poco construye tu fuerza. 3, 2, 1, comenzamos. Vamos que vamos, ya lo tienes, estamos muy cerca de terminar esta rutina, vamos a trabajar esos brazos, esa espalda, esos glúteos allí y al final le vamos a agregar ese movimiento con nuestras piernas y en la variación enfócate en esta parte del movimiento y poco a poco construye esa fuerza. 3, 2, 1, fuerte, esa estabilidad allí en tus brazos, baja fuerte, profundo, que tu cola sobrepase los brazos y agrega ese movimiento para trabajar tus abdominales fuerte. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 eso eso lo tienes vamos ahora a trabajar esa estabilidad y esos abdominales con esa plancha extendiendo nuestro brazo y una pierna y uniéndolos en el centro y en la variación solo enfócate en esta parte del movimiento y que puedas mantener la estabilidad por pocos segundos con un brazo y una pierna levantada 3 2 1 fuerte tú puedes vamos ya empezamos la cuenta regresiva de esta rutina y al terminar te vas a sentir más fuerte que nunca vamos a trabajar nuestra espalda fuerte subiendo allí y al final trayendo nuestros codos atrás de nuestra espalda como si tratáramos de unirlos allí atrás fuerte 3 2 1 lo tienes tú puedes y y y ¡Suscríbete al canal! Y ahora hemos terminado esta rutina, vamos a trabajar ese pecho con esa flexión y al final extendemos nuestros brazos y en la variación te vas a enfocar solo en esta parte del movimiento y poco a poco vamos a ir progresando, 3, 2, 1, ¡Fuerte! ¡Suscríbete al canal! Solo dos ejercicios y habremos salido en victoria de esta rutina, vamos a trabajar ese abdomen fuerte, mandando nuestras piernas tan alto como podamos para trabajar ese abdomen, moviéndolas de un lado al otro y en la variación vamos a trabajar con una sola pierna a la vez, 3, 2, 1, ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Vamos, vamos, hemos llegado al último ejercicio y vamos a terminar esta rutina dándolo todo. Van a ser 40 segundos, partimos de esa posición arrodillados, subimos y allí abrimos nuestras piernas y en la variación te vas a enfocar en esta parte del movimiento. 5, 4, 3, 2, 1, es el último ejercicio, dale todo. Vamos, pero no creas que esto va a terminar tan fácil porque sin descansar vamos a hacer 20 segundos allí solo enfocándonos en esta parte del movimiento y en la variación vas a mantener el movimiento tan profundo como puedas. 3, 2, 1, dale, son solo 20 segundos, yo estoy contigo, aguanta un poco más. Vamos que vamos, ya lo tienes, 5, fuerte, dale todo, 3, 2, 1 y perfecto. Te has dado cuenta de lo fuerte que eres y que estás hecho para cosas increíbles. Disfruta este momento, te quiero aplaudir, eres absolutamente increíble. Ve a disfrutar tu día y a cumplir tus sueños. Déjame saber en un comentario cómo te sentiste al terminar esta rutina. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que nos veamos en la próxima. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga.